Bueno el día de hoy me ha tocado venir a cambiar estos fósitos El día ya lo cambié Voy a cambiar este pero quiero mostrarles como es el procedimiento Yo lo único que voy a ocupar acá son estas pinzas o tenazas como ustedes quieran llamarlas Este otro que se compra en Fondipo o hay muchas tiendas que lo venden Ok Como pueden ver tenemos ese problema que también está reteniendo el agua Lo primero que tienen que hacer es encender las llaves arriba y luego cerrar las válvulas acá abajo Ok Miren esta tiene válvulas diferentes Ya la cerré Como pueden ver Ya dejó de caer agua Mientras se drena El agua que tengo ahí en la trampa Voy a desconectar las mangueras Como pueden ver ya estoy acá abajo El zinc Aquí ya nos ocupan unas tenazas especiales Yo lo hago así nomás Pueden ver ahí ya aflojé la primera Por eso yo pongo un trapo o algo porque siempre le va a caer un poco de agua El que quede retenido en la manguera Un fósil Pueden ver Caio Igual yo pongo la tenaza así Un poco más complicado porque no estoy desenroscando con la zurda No estoy muy acostumbrado Pero como pueden ver ahí ya desconecto Ok Hoy zafamos esta Y a hoy Tenemos que desenroscar aquellas de arriba Pero voy a limpiar un poco acá porque Ya cayó mucha agua Esta es igual Al prender Esta ya aflojó Es un poco incómodo porque casi no hay espacio Como pueden ver Ya se puede ser Vamos con la de acá Vamos con la de acá Ya salió el fósil Y hoy es cuestión de pegar una limpiada ahí Antes de poner el nuevo Hoy vamos a proceder acá abajo Ya necesito Desarmar el drenaje Vamos con la de acá Vamos con la de acá Pueden ver Ese ya aflojó ahí Hoy necesito sacar este otro Ok Ok Ya soltó también Ok Ok Hoy tengo que sacar esta rosca de acá Vamos con la 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 de acá Oigan Oigan Están asustando Están maneando las cosas Ok Vamos con la de acá Miren que está. Bastante agarrada esta rosca. Miren que está. Si ven la puderación que tienen acá esta gente. Ahorita voy a pegar una limpiada y voy a comenzar a poner el otro. No más que ahorita les muestro cómo desarmar esa trampa porque la voy a tener que lavar porque de seguro está bien sucia. Para quitar esta trampa no más abren bien la pinza y la hacen hacia allá. Que afloje. Luego la comienzan a desenroscar pero es bueno que siempre pongan algo porque siempre va a caer un poco de agua. Ok esto es lo que yo quería mostrarles. Entonces yo a esta pieza le pongo un poquito ahí abajo y la pongo. Muchos acá le ponen pari u otras cosas. Si tienen pari está bien. Le ponen un sofoquito. Si no no se preocupen porque no importa de que esa pieza liquee acá al pegue. Porque para eso lleva estos agujeros. Para que el agua busque igualmente para ahí adentro. No más asegúrense de ponerle a este bucle acá abajo. Si no quieren que le vaya a liquear. Muchos lo hacen así no más sin ponerle nada. Y tienen razón no liquea pero muchas veces sí. Entonces a mí me gusta ir a lo seguro. Yo mejor prefiero ponerle un poquito de ese ahí. Y este. Y no tener que volver a hacer el trabajo. De ahí. Simplemente lo enroscan. Yo voy a tener que usar mi otra mano porque. Si no se va a mover la pieza de ahí. Quiero ver. No. Ya estuvo. Ok. A hoy el truco. A muchos me han dicho que les liquea. El truco es. Ustedes van a ver a qué dirección va a quedar. La pieza. Allá atrás. Una pieza. Como pueden ver. Acá arriba. La ponen a dirección. Y de ahí sostienen. Y apretan que esté recto esto. Que ya no se les mueva para los lados. Porque cuando se mueve. Y le ponen. A veces. Party. Se craquea. Si. Dejan que les esté dando vuelta. Tienen que sostenerlo. Y apretar. Esto de acá. Fuertemente. A esto. Me refería yo. Que esto les quede. A dirección. Con esto. Ok. Luego. Para que esto. No les falle. Tienen que asegurarse. Que esto quede. Para abajo. Lo más que de. Lo más que de. Para abajo. En el segundo. Para que. No quede. Tan ajustado. Lo ponen. En el segundo. Y ya. Le va a quedar. trabajando así ahorita les voy a mostrar como poner esa trampa de regreso para que no vayan a tener liqueos para mi ver en lo que es de cambiar un faucet lo que les voy a mostrar ahorita viene siendo lo más importante porque yo conozco a muchos que saben como cambiar un faucet pero después me dicen no a mi siempre me liquea de las trampas incluso conozco muchos de que les ponen de este pegamento todo esto acá le ponen teflón y muchas cosas y siempre siempre les liquea incluso te quiebran a veces por apretarlas mucho esto no necesita muy apretado el truco está que el pegamento se le echa adentro adentro ok no en la rosca no por fuera pegamento se le echa adentro y saben que es lo más interesante que la plomería te quede bien bonita porque no ves nada de sucio acá afuera y garantizado que de esta manera no te liquea y que ahorita la voy a poner como les digo trabajar con una sola mano es muy muy complicado ok después se aseguran que enrosque así ve suavecito que vaya enroscando parejo luego la apretan de acá le dan otra apretadita con la tenaza y por último por último apretan esta de acá de último hay muchos que cometen el grave error que la apretan arriba primero y luego abajo ya la trampa no encaja bien y entonces les da ese problema bueno eso sería todo y lo otro que después que lo instalen le den un que unos 15 20 minutos o media hora antes de probarlo para que el pegamento seque bien y les garantizo que no van a tener liqueo ni ningún problema este es muy 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 bueno la verdad bueno si les ha gustado este video y creen que les va a servir de algo pues los invito a suscribirse regalarnos un like y pues que nos sigan acompañando en los próximos videos que vienen yo voy a seguir haciendo videos espero pues esto les beneficie en algo y es lo que les decía la plomerilla después se va a ver bien aseadita no se va a ver untado de nada todo bien fino entonces nos vemos para la próxima suerte y bendiciones